Segundo de secundaria, el día de hoy vamos a trabajar en circunferencias, el teorema de Pitot y el teorema de Poncelet que son puntos claves en el curso, en el tema de circunferencia pero para esta sesión primero vamos a trabajar, vamos a recordar con algunos de los ejercicios cómo calcular un ángulo dentro de una circunferencia haciendo uso de las mediatrices, haciendo uso de los puntos de tangencia y de algunos puntos que ya hemos trabajado para esta sesión vamos a trabajar la página número 4, la página número 5, la página número 6 y la página número 7 vamos a desarrollar varios de estos ejercicios y voy a dejar la tarea domiciliaria para que ustedes desarrollen muy bien, vamos a desarrollar primero el ejercicio número 1 de la página número 4 como ven en circunferencia ya es un tema que ya hemos venido trabajando y vamos a hacer unos puntos para refrescarles justamente algunos de los ejercicios que ya hemos venido desarrollando como en el caso del problema número 1, me dan esta figura, me dicen hallar X pero me dicen que tienes P es punto de tangencia el punto de tangencia quiere decir que la línea cuando pasa por aquí este es el punto donde exactamente toca el círculo entonces aquí es donde está el punto de roce otro punto más que me dan es que me dicen de que PA y AQ son iguales es decir PA, aquí PA y AQ son iguales quiere decir de que estamos trabajando aquí con un triángulo isósceles entonces como es un triángulo isósceles quiere decir de que si estos dos lados son iguales este lado también debe ser igual ahora otro dato más que yo puedo rescatar aquí es que yo tengo que de O hasta A O es el punto del medio y si te das cuenta y recordamos que un punto cuando sale exactamente del medio y se va hasta el borde de una circunferencia quiere decir que este es el radio el radio va del punto del medio hasta el borde entonces este es mi radio si yo coloco una línea de aquí hasta P también sería el radio entonces si te das cuenta esta línea, esta línea y esta línea son totalmente iguales cuando tienes tres líneas iguales quiere decir de que estamos trabajando en un triángulo equilátero es decir de que este lado vale 60 este lado vale 60 y este lado vale 60 es un triángulo completamente igual entonces por propiedad de triángulo sabemos que dos ángulos internos es igual a un ángulo externo aquí yo tengo mis dos ángulos internos x y x x más x debe ser igual a 60 recordemos esta propiedad en triángulos cuando tenemos este tipo de figura cuando tenemos esta figura x y x la suma viene a ser el que está aquí y en este caso sería 60 es decir que x más x es igual a 60 x más x es 2x igual a 60 2 pasa a dividir y tengo que x es igual a 30 como pueden ver es un problema que si requiere de mucha observación al momento de completarlo pero el proceso en realidad como pueden ver no es tan largo es un proceso que es regularmente corto entonces hay que tener bastante paciencia al momento de observar la circunferencia ahora si a continuación vamos a trabajar con el teorema de Pitot y el teorema de Poncelet en el caso de la pregunta de las siguientes preguntas todavía no vamos a trabajar con el teorema de Poncelet hasta la pregunta número 6 pero vamos a ir desarrollando justamente con los puntos que ya hemos visto de la clase anterior los puntos de tangencia los puntos de mediatriz vamos a ir trabajando en estos ejercicios la 2 y la 3 no lo vamos a hacer vamos a pasar directamente a la 4 y voy a graficarles el problema número 4 a continuación número 4 en el problema número 4 como podemos observar tenemos esta figura y en la figura me dicen que A más B vale 148 alfa más beta de aquí hasta aquí vale 148 entonces esto en realidad no me dice mucho pero lo que yo si sé es que una vuelta completa vale 360 grados entonces esto de aquí lo voy a tener todavía aquí en el cuaderno y aquí entonces otro dato que me dan es que AP es igual a PQ es decir aquí me dice AB de aquí A hasta B esta línea que está aquí es igual a PQ entonces como estas líneas son iguales quiere decir de que estos bordes estos arcos que están aquí son iguales entonces yo lo puedo llamar X y este lado lo puedo llamar X los bordes nada más de aquí hasta aquí de P hasta Q solamente este borde de aquí y este borde de aquí son iguales entonces antes de continuar antes de yo proseguir con el ejercicio primero voy a recordar el primer dato que me han dicho que dice que alfa más beta alfa más beta es igual a 148 y X más X todavía no lo sé pero yo les dije originalmente de que toda la vuelta debe valer 360 grados entonces yo digo alfa más beta alfa más beta más X más X es igual a 360 ahora alfa más beta yo sé que es 148 X más X es 2X igual a 360 este 148 pasa a dividir al otro lado y tengo que 2X es igual a 12 a 212 2 pasa a dividir y tengo que X es igual a 212 entre 2 es decir 106 X vale 106 en cada punto aquí me piden calcular a B me piden calcular esta línea que está aquí esta línea que está aquí todavía no la conozco pero yo sé que esta línea que está acá vale 106 porque es importante que yo sepa cuánto es la línea que está aquí cuánto vale esto de acá porque es importante por lo siguiente mira si yo calculo de aquí hasta aquí yo pongo esta línea que está aquí yo sé que este es el radio si coloco de aquí hasta aquí también este también es el radio entonces como pueden observar tengo estas dos líneas que están aquí que son completamente iguales lo que me dice de que esto es un triángulo isósceles lo que acabo de hacer aquí entonces este que está aquí vale X y este que está aquí vale X son completamente iguales sin embargo tengo otro dato más voy a borrar esta parte de allá donde está el ejercicio ya hemos podido determinar cómo es que llegó esto de aquí a valer 106 ya sé que este lado vale 106 pero por qué es importante que justamente acá le puedo poner cualquier letra no necesariamente X le voy a poner tal vez M para no confundir el ejercicio porque estos dos lados son isósceles entonces por qué es importante que yo haya esta línea que vale 106 por lo siguiente para que yo pueda hallar esta línea tengo que hallar justamente los ángulos y los ángulos los voy a calcular así recuerda la propiedad de la clase anterior en la que yo tenía un círculo y en ese círculo si es que salía por aquí por ejemplo 50 yo decía ah ya entonces esto que está aquí también vale 50 si este lado vale 60 entonces este lado también vale 60 si este lado que está aquí vale 106 entonces este que está acá también vale 106 entonces era importante que yo haya este que está aquí porque ahora yo sé que este ángulo que está aquí vale 106 ahora hasta ahí hemos completado este ángulo que está acá pero eso no me dice cuánto vale la cuerda AB todavía no me dice eso nada sin embargo yo sí sé que esto es M y esto es M entonces lo que voy a hacer es calcular esto M más M más 106 es igual a 180 porque esto es un triángulo y un triángulo por dentro vale 180 este 106 pasa a dividir M más M pasa a restar M más M es igual a 2M igual a 180 menos 106 entonces nosotros sabemos que 180 menos 106 va a ser igual vamos a colocar acá 180 menos 106 va a ser aquí es 4 aquí es 7 aquí sale 74 entonces tengo que esto es 74 entre 2M igual a 74 entre 2 va a ser igual a 37 entonces yo tengo que esto vale 37 quiere decir de que cada M que está aquí vale 37 grados esta M que está aquí vale 37 grados y esta M que está aquí vale 37 grados como esto es un punto de tangencia quiere decir de que esto de aquí yo lo puedo partir así este 106 si lo cortas en 2 106 es 53 y 53 entonces mira yo tengo que este de aquí es 53 y este lado que está aquí es 53 que figura es esa es un triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo que ha sido partido en 2 como puedes ver este es 37 y este es 53 entonces yo tengo que R el radio va a ser 5K yo tengo que esta línea que está aquí es 4K y esta línea que está aquí es 4K y esta línea que está aquí esta R es igual a 5K y mi línea que está aquí va a ser 3K esto de aquí forma un triángulo rectángulo como pueden observar entonces si es que me piden hallar la cuerda la cuerda que está ahí esa cuerda la línea AB va a ser igual a 8K como no tengo el valor constante porque en R no me han dado todavía una cantidad fija entonces hasta ahí me dicen que R vale 10 correcto si mira coincidente R vale 10 entonces si R vale 10 y R vale 5K entonces quiere decir de que 5K es igual a 10 5 pasa a dividir quiere decir que K vale 2 si AB la cuerda AB es igual a 8K entonces yo tengo de que 8 por 2 sería 16 es decir es decir que la cuerda AB vale 16 como pueden ver justamente para que yo pueda desarrollar esos ejercicios en los que yo tengo que hallar la circunferencia la cuerda y tengo que desarrollar todos estos puntos tengo que en este tipo de ejercicio he tenido que aplicar triángulo rectángulo he tenido que aplicar círculo escrito he tenido que aplicar arco he tenido que aplicar muchas de las propiedades dentro de circunferencia por eso les dije a la clase anterior que con sus respuestas me manden las propiedades que estén copiadas en su cuaderno porque las vamos a volver a utilizar vamos a seguir utilizando las propiedades de triángulos y las propiedades de círculos cuando trabajemos este tipo de ejercicios muy bien espero que este ejercicio por favor lo hayan comprendido como pueden ver no es un ejercicio tan complicado si es extenso pero no es tan complicado muy bien vamos a pasar a continuación al ejercicio número 5 les voy a graficar a continuación para que puedan entender cómo se desarrollan esos ejercicios que también están dentro de la tarea en el problema número 5 que tenemos a continuación acá tenemos que hacer uso de otra propiedad que también ya hemos visto recuerda cuando hemos visto este tipo de ejercicio cuando hemos visto uy que horrible suena cuando tenemos un ejercicio así tenemos un círculo y partimos de aquí hacia aquí como en el ejercicio anterior este lado vale lo mismo pero que pasa si es que no parte desde el punto del medio si parte desde un punto de otro lado si parte desde aquí entonces aquí es 2x recordemos esto cuando tenemos esto de aquí el ejercicio se vuelve así y en este caso observa mira quiero que no te fijas en el resto y mira el 50 que está ahí ves el 50 se va hasta el borde está partiendo una esquina y va hasta el borde entonces quiere decir que este 50 a este lado que está aquí va a ser igual a 100 esta parte que está aquí va a valer 100 haciendo uso de la propiedad que acabo de utilizar si aquí es 50 entonces arriba es el doble 100 muy bien otro punto que también tengo que ver es que de aquí hasta aquí como puedes ver este es x entonces este lado que está aquí vale 2x lo mismo sería para el otro lado porque me han dicho de que esto que está aquí es exactamente la parte es una diagonal que forma exactamente dice el diámetro es decir de aquí hay un radio y de aquí hay otro radio esta es una línea llana es una línea completamente recta entonces quiere decir que si este 2x este lado de aquí también es 2x porque es importante que me han dicho que es un diámetro porque entonces el hecho de que sea un diámetro quiere decir de que está cortando el círculo en 2 y nosotros sabemos de que todo el círculo vale 360 grados ¿cuánto va a valer la mitad nada más? la mitad debe valer 180 entonces debe decir 12x más 100 más 2x igual a 180 este 100 pasaría a restar tengo 2x más 2x 4x y como el 100 pasó a restar sería 180 menos 100 sería 80 este 4 pasa a dividir y tengo que es x igual a 80 entre 4 y 80 entre 4 es 20 entonces quiere decir de que este lado que está aquí valdría 40 este lado valdría 40 y este lado vale 100 entonces tenemos que x vale 20 bien perfecto espero que hayan podido comprender hasta aquí como pueden observar he hecho uso de otra propiedad más y en el siguiente ejercicio número 6 aquí si vamos a hacer uso del teorema de Poncelet que en la página número 3 no les han graficado no les han colocado solamente les han puesto nada más literalmente como es el teorema de Poncelet pero se los voy a poner a continuación en el ejercicio número 6 de la página número 4 muy bien vamos a desarrollar el siguiente ejercicio muy bien jóvenes el que ven a continuación es el teorema de Poncelet el teorema de Poncelet básicamente habla de un círculo que está dentro de un triángulo rectángulo como pueden ver este es un círculo y está dentro de un triángulo rectángulo ya saben cuáles son las partes del triángulo rectángulo cateto adyacente cateto opuesto e hipotenusa estas son las tres partes principales de un triángulo rectángulo pero en algunos casos hay un círculo que está dentro que tiene su radio un círculo completamente perfecto entonces el teorema de Poncelet lo que nos dice es lo siguiente dice que A más B es igual a C más 2R es decir el cateto adyacente más el cateto opuesto es igual a la hipotenusa más dos veces el radio este es básicamente el teorema de Poncelet ya ahí en su manual no está pero yo se los estoy colocando porque es un teorema súper importante que lo vamos a aplicar varias veces en nuestro manual y también en nuestra tarea en el caso de la tarea lo van a ver en el ejercicio número lo van a ver en el ejercicio número 2 ya de la tarea está exactamente igual en el problema número 3 el problema número 5 de la tarea lo van a hacer con la propiedad que acabo de hacer en la pregunta número 5 de la clase normal es decir presten mucha atención la pregunta número 5 es muy similar a la pregunta número 5 de la tarea y la pregunta número 2 de la tarea es muy similar a la pregunta número 6 que vamos a desarrollar a continuación entonces esto es el teorema de Poncelet vamos a desarrollar el ejercicio número 6 en el ejercicio número 6 me dicen este lado este es el punto A me dicen que este es el punto el vértice B me dicen que este es el vértice C aquí no me dicen nada me dicen que este lado vale 37 grados la esquina de ahí abajo vale 37 grados y me dicen de que la hipotenusa mide 10 aquí mide 10 ahora este es el triángulo rectángulo de 37 grados como sabemos el triángulo rectángulo de 37 grados aquí es 53 y frente al 53 se encuentra 4K frente al 37 se encuentra 3K y en la hipotenusa se encuentra 5K es decir 5K es igual a 10 5 pasa a dividir entonces K vale 2 K vale 2 la hipotenusa sé que es 10 pero la constante vale 2 entonces si la constante vale 2 aquí es 3 por 2 es 6 y aquí es 4 por 2 aquí es 8 si yo quiero yo quiero detectar cuánto es el radio entonces tengo que aplicar mi teorema de Poncelet que se los he colocado ahí es decir la suma de los dos catetos en este caso sería 6 más 8 sería igual a la hipotenusa que yo sé que es 10 más 2R este 6 más 8 es 14 igual a 10 más 2R este 10 pasa a restar a 14 sería 14 menos 10 igual a 2R 14 menos 10 es 4 igual a 2R 2 pasa a dividir 4 entre 2 es 2 entonces de aquí yo sé que el radio vale 2 como pueden observar el teorema de Poncelet me salvó el día porque como pueden ver el ejercicio haberlo hecho de otro modo hubiera sido sumamente complicado y entonces este teorema es fundamental para que yo pueda yo pueda desarrollar círculos inscritos dentro de un triángulo rectángulo eso sería el teorema de Poncelet muy bien vamos a pasar a la siguiente página y en la siguiente página vamos a trabajar con el teorema de Pitot muy bien vamos a ver a continuación como se vería el teorema de Pitot pasemos al ejercicio bueno jóvenes a continuación les presento el teorema de Pitot el teorema de Pitot es igual a un círculo que está inscrito dentro de un cuadrilátero a diferencia del teorema de Poncelet que se limita únicamente a un triángulo rectángulo el teorema de Pitot es un círculo que va a estar dentro de un cuadrilátero que tiene forma de trapecio entonces como pueden observar el teorema de Pitot lo que nos dice es que los lados laterales es decir estos dos lados AB más CD va a ser igual al lado superior más la suma del lado inferior es decir AB más CD estos dos lados laterales va a ser igual a BC el lado superior más el lado inferior que sería AD como pueden observar es un teorema súper sencillo pero el problema es cuando tú ya lo aplicas a un ejercicio aquí es donde tienes que tener mayor cuidado como en el caso del problema número 7 en el problema número 7 me dice que AB vale 4 este lado vale 4 me dice que BC vale 3 aquí vale 3 me dice que AD es decir de aquí hasta aquí vale 6 este lado CD no me lo dice entonces antes de que yo les complete el ejercicio como se los está mostrando en el manual primero quiero ver cuánto debe salir ese lado CD si utilizo el teorema de Pitot entonces yo sé de que AB vale 4 CD no lo sé BC vale 3 y AD vale 6 entonces yo tengo 4 más CD igual a 6 más 3 9 4 pasa a restar y tendría que CD es igual a 5 es decir que este lado que está aquí va a valer 5 hasta ahí como pueden observar con el teorema de Pitot yo ya tengo todos los lados ahora el problema si bien es cierto el problema en el manual me dice de que hay un triángulo por dentro hay un triángulo aquí que está trazado justamente en esta parte de acá aquí tengo un triángulo y en este triángulo que está aquí me dicen de que este lado vale X y este lado vale 2X pero hay un dato más adicional el dato adicional me dice que la cuerda EC es decir aquí me han dicho que este lado vale E la cuerda EC va a valer 5 es decir esta línea que está aquí vale 5 entonces dense cuenta de lo siguiente si este lado vale 5 y este lado vale 5 quiere decir de que es un triángulo isósceles entonces como el triángulo es isósceles y este lado vale 2X entonces este lado que está aquí también vale 2X si yo quiero saber el valor de X lo único que tengo que hacer es sumar mira aquí tengo un triángulo lo que tengo que sumar es los tres lados es decir tengo que sumar X más 2X más 2X igual a 180 X más 2X más 2X es 5X 5X igual a 180 5 pasa a dividir y X es igual a 36 y nada más como pueden observar lo fundamental era que yo supiera de que estos eran isósceles es por ello que lo he podido resolver pero para que yo pudiera haber sabido de que esto era un triángulo isósceles tenía que haber completado el lado que está aquí haciendo uso del teorema de Pitot entonces necesariamente tenemos de que saber este tipo de resolución y este tipo de teorema cuando querramos resolver este tipo de ejercicio muy bien vamos a pasar al siguiente problema al problema número 10 espero que hayan comprendido cualquier duda que tengan con este ejercicio me lo hacen saber este sería el problema número 7 vamos a pasar al problema número 10 que básicamente es con los teoremas que ya hemos visto anteriormente pasemos al problema número 10 una de las propiedades que nosotros podemos observar dentro de los dentro de los círculos es que por ejemplo en un triángulo como este que está aquí que es un triángulo que es completamente irregular es decir estamos hablando de un triángulo escaleno un triángulo de que sus ángulos no se parecen sus lados no se parecen pero hay un círculo dentro cuando tenemos ese tipo de forma nosotros tenemos una propiedad adicional que se llama círculo inscrito en esta propiedad nosotros decimos lo siguiente el punto B que está aquí este lado que está aquí y este lado que está aquí estos dos lados que están aquí son completamente iguales es decir hasta este punto de aquí estos de aquí son iguales también podemos decir lo mismo del punto del vértice c que es de aquí y el de aquí estas dos líneas que están aquí también son iguales claro solamente hasta este punto de aquí solamente hasta el punto de tangencia nada más acá podemos decir exactamente lo mismo que puede ser este la letra q y este puede ser la letra q solamente hasta el punto de tangencia nada más entonces como pueden ver un triángulo de este tipo por ejemplo su lado no se llama q se llama n este lado se llama q más n este lado se llama m más n y este lado se llama q más n entonces los lados son completamente diferentes van a dar diferentes cantidades pero la propiedad si la tengo clara estos dos lados que están aquí son iguales estos dos lados que están aquí son iguales solamente hasta el punto de tangencia nada más en los tres casos como pueden observar lo que me lleva a la pregunta número 10 en la pregunta número 10 me dicen de que el lado ab vale 5 es decir de aquí hasta aquí vale 5 es decir que q más n q más m es igual a 5 todo el lado ab vale 5 otro dato que me dicen es que bc vale 7 es decir desde la b hasta la c vale 7 entonces yo digo que m más n es igual a 7 y otro dato adicional más es que me dicen que ac vale 8 es decir desde la a hasta la c vale 8 de aquí hasta aquí vale 8 es decir q más n es igual a 8 entonces yo tengo estos tres datos sin embargo me piden calcular ad es decir me piden calcular de aquí hasta aquí solamente quiero saber cuánto es el valor de q eso es lo que yo quiero saber entonces para esto tengo que ingresar a otro tema otro tema que lo hemos lo vamos lo deben haber trabajado anteriormente pero si no lo han hecho se lo voy a recordar que se llama sistema de ecuaciones en el caso del sistema de ecuaciones nosotros trabajamos justamente haciendo uso de las ecuaciones pero en forma vertical nosotros lo trabajamos así miren observa aquí por ejemplo tengo q más n es igual a 5 y tengo que m más n es igual a 7 entonces yo lo voy a restar hacia abajo estos dos que están aquí voy a trabajar q más m igual a 5 y m más n igual a 7 lo que voy a hacer es restarlos restar todo hacia abajo entonces si resta quiere decir que al segundo punto le vas a cambiar el signo entonces como puedes ver aquí lo que yo puedo simplificar es más m menos n lo simplifico y el resultado de eso va a ser q menos n igual a 5 menos 7 es decir menos 2 esto se llama sistema de ecuaciones interactuar entre las líneas que tienes aquí para hacer una sola formulación entonces yo después de que tengo este resultado lo voy a sumar con ese tercer dato que está aquí lo puedes sumar lo puedes restar el procedimiento tú lo puedes mover como tú gustes puede haber unido este con este restarlo puedes unir lo que tú quieras entonces mira si yo lo sumo con este que está acá que dice q más n es igual a 8 y en este caso lo sumo hacia abajo me va a dar así q más q 2q n menos n se van 8 menos 2 es igual a 6 2 pasa a dividir y tengo que q vale 3 y ya tengo que q vale 3 es decir esta línea que está aquí vale 3 si quisiera hallar el resto también lo puedo hacer mira si q vale 3 y lo reemplazas en este de aquí entonces n vale 5 entonces este valdría 5 este valdría 3 y ya sabes que esta línea vale 8 y lo puedes seguir reemplazando y seguir reemplazando si ya tienes que n vale 5 si aquí es 5 entonces m vale 2 porque 2 más 5 es 7 y este valdría 2 entonces el sistema de ecuaciones justamente me sirve para que tú puedas completar todos los lados que te falden en el caso de este ejercicio me pidieron hallar ad y ad como saben es q y en este caso sale 3 como ven son súper sencillos los ejercicios pero si tenemos que hacer uso de todas nuestras propiedades que sabemos y que tenemos que ir aprendiendo conforme vayamos avanzando la sesión en la pregunta número 13 no hace falta que te lo grafique solamente bueno si lo puedo lo voy a colocar aquí les voy a colocar su gráfico en la pregunta número 13 les voy a hacer un mini gráfico para recordarles como es que tenemos que tener en consideración bastante los triángulos rectángulos por ejemplo aquí yo tengo en la pregunta número 13 tengo un triángulo rectángulo así más o menos se ve así esta forma y me dice de que el perímetro vale 30 ahí me dice el perímetro vale 30 y ac vale 13 porque es importante que yo me recuerde los triángulos rectángulos porque solamente hay un triángulo rectángulo que tiene 13 en la hipotenusa y es el triángulo de 5 y 12 el triángulo de 5 y 12 tiene esto mira aquí vale 5 aquí vale 12 y lo voy a comprobar al sumar el perímetro mira cuando yo sumo 5 más 12 es 17 17 más 3 es 30 entonces ya con solamente la hipotenusa yo ya sé cuáles son los otros dos lados claro que normalmente se debe poner 13k 12k 5k pero yo ya sé que el perímetro es 30 entonces por eso es que de frente le pongo 5 12 y 13 5 12 y 13 suma 30 y ese es el perímetro sin embargo a mí me piden calcular x y x es el que está aquí entonces si x es el que está ahí lo que tengo que hacer es sencillo ya sabes cómo se trabaja el teorema de Poncelet el teorema el teorema de Poncelet ya saben cómo lo tenemos que trabajar es 5 más 12 ya sabes los catetos sumados 5 más 12 es igual a la hipotenusa más 2r en este caso no es r sino x ya sabes que 5 más 12 es 17 igual a 13 más 2x 13 pasa a restar y se vería 17 menos 13 es 4 igual a 2x 2 pasa a dividir y 2 ese es el valor de x entonces como ven los problemas hay problemas que se pueden desarrollar rápidamente si es que ya tienes el uso de la propiedad en el caso de la pregunta número en el caso de la pregunta número 19 de frente de frente ¿cuáles son los catetos? mira ahí dice AB como pueden observar en esta pregunta aquí dice AB vale A más 3 entonces este lado que está aquí este lado que está aquí este lado que está aquí y este lado que está aquí ya básicamente me los están dando aquí ya tengo que AB vale AB vale A más 3 ya tengo que BC vale A más 6 y ya tengo que este lado vale 2A más 3 lo reemplazas aquí dice R y lo único que tengo que hacer es aplicar mi teorema de Poncelet es decir A más 3 más A más 6 es igual a 2A más 3 más 2R simplifico ya sabes que A más A es 2A con el 2A que está aquí se van tienes 3 más 6 aquí se puede ir el 3 también mira se va 3 con 3 y te queda 6 igual a 2R 2 pasa a dividir y 3 es el valor de R como pueden ver los ejercicios no son tan complicados el día de hoy ustedes van a desarrollar los problemas de la página número 7 van a desarrollar el problema 1, 2, 3, 4 y 5 no se olviden que en la pregunta número 4 lo único que tienen que hacer es comparar un lado con el otro bueno jóvenes espero que hayan entendido la clase de hoy el tema de hoy es teorema de Poncelet y teorema de Pitot en circunferencias espero que hayan comprendido la clase cualquier duda consulta me lo hacen llegar ya saben que no estamos trabajando todos los ejercicios solamente algunos los ejercicios de la tarea en el cuaderno ordenado y con su gráfico jóvenes bueno eso sería todo de mi parte espero que hayan entendido la clase de hoy cualquier duda consulta me hacen una llamada así chicos mucha suerte y muchas gracias por su atención que tengan buenos días jóvenes